Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos de una vez sin más dilación o sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y obviamente el día de hoy fue un día completamente marcado por el traspaso de Brad Deville eso cambió absolutamente todo el panorama es cierto, ya hacía 3 o 4 días que veníamos hablando de la cuestión yo titulaba traspaso inminente y le decía que el traspaso se iba a dar muy rápidamente porque obviamente el equipo de Washington quería saber donde estaba parado y que iba a ser al respecto, porque ya se nos viene el draft el próximo jueves porque se venían días movidos y Washington quería salir de esta situación lo antes posible finalmente, finalmente el traspaso se dio al equipo de Phoenix Suns y bueno, Washington hizo lo que pudo en este caso parece que Brad Deville tuvo obviamente mucha incidencia en el traspaso ¿por qué pasa esto? porque Brad Deville como ustedes saben tenía justamente cláusula de no traspaso es decir, él podía vetar absolutamente cualquier traspaso que no le gustara eso hacía que Brad Deville en cierta medida tenga la sartén por el mango a la hora de elegir tal o cual equipo para jugar o tal o cual oferta o lo que sea Brad Deville parece que eligió al equipo de Phoenix Suns por encima de Miami de Milwaukee Bucks, de Sacramento Kings que eran otros equipos que estaban por ahí en la vuelta vaya uno a saber qué ofertas dio cada uno de estos equipos la verdad que es muy curioso todo pero bueno, arranca una reconstrucción total y brutal del equipo de Washington Wizards a partir de ahora y Brad Deville tendrá la oportunidad en el equipo de Phoenix Suns de poder pelear en ellos de manera muy fuerte porque haberte ido a Phoenix con Kevin Durant con David Booker sin que Phoenix dé a Aiton que también Aiton de por sí o es un buen jugador que al fin y al cabo fue un pick número uno o Phoenix puede traspasarlo y traer jugadores de rol digamos por allí, qué sé yo, en cualquier medida puede hacer cosas al respecto el equipo de en este caso Phoenix Suns por lo que bueno, veremos a ver qué pasa pero claramente tiene un equipazo la verdad que tiene un equipazo cambiar a Chris Paul y Landry Jammett por en este caso Brad Deville es una locura claramente es una locura es una oferta imposible de rechazar para un equipo como Phoenix Suns que va a ir a por todo la próxima temporada por otra parte decir igualmente que esto a mí me parece bastante curioso realmente el agente el agente de Brad Deville es Mark Benstein que es el padre del CEO del equipo de Phoenix Suns que es Josh Barthestein la verdad es raro es curioso cuanto menos a mí la verdad viendo además el traspaso que se termina dando y la verdad qué sé yo no va a pasar nada porque esto no es muy es ininvestigable digamos qué va a investigar la NBA es inchequeable que haya tenido algo que ver quién sabe pero es curioso la verdad es curioso cuanto menos que con lo poquito que dio Phoenix y con este conflicto hay medio de intereses se lo termine llevando pero bueno bien por Phoenix que se llevó un jugadorazo por muy poco coste que sí que Brad Deville se lesiona mucho que sí que no defiende lo que sea pero la verdad cambiar a Brad Deville por Chris Paul y por Landry Jammett es una locura es una barbaridad a decir verdad por otra parte otro de los equipos que estaba ya en la vuelta como les comentaba era el equipo de Miami Heat según comenta Chris Hines Miami Miami quiere ir a Paul Lillard o sea cree que sigue teniendo posibilidades de ir a Paul Lillard esto no sé si es muy real si suena un poquito también quizás como no sé cómo decirlo pero suena más que nada a consuelo como decir bueno no nos interesaba tanto vamos a tratar de ir Paul Lillard la verdad a ver hay que decirle las cosas como son Miami tiene otra vez al igual que fue en la fecha límite de intercambios de hace unos meses Miami tiene corre el riesgo de quedarse otra vez con las manos vacías Miami claramente necesita algo más para competir de verdad para competir al 100% realmente es un muy buen equipo tiene un cuerpo técnico fantástico tiene dos jugadores como Butler y a Debayo que son increíbles pero necesita algo más está claro que siempre cuando llega ahí le falta un poquitito para dar ese pasito adelante y la verdad es que bueno apuntar todas las miradas ahora a Lillard sí o sí que todas las miradas de tener Lillard es arriesgado especialmente con el precio que terminó pagando Phoenix por Brad Deville la verdad que si podías dar aunque sea un par de rondas lo que sea no sé es curioso pero bueno habrá que ver qué tal le sale el tiempo dirá a ver si le sale mejor si le sale peor qué sucede al fin y al cabo con esta situación Lakers por otra parte que es un equipo del que se habla también un montón bueno parece que no espera hacer grandes cambios es algo que hemos venido hablando habitualmente en estos últimos en estos últimos días no esperábamos que Lakers fuera perdón o vaya a por Brad Deville eso no se esperaba alguno capaz que sí algún loquillo por ahí esperaba por ahí que sí no la verdad que no nunca se esperó no se espera que vaya por él también no se espera realmente ningún cambio muy grande ni nada por el estilo Lakers va a seguir con lo que tiene porque creen que con lo que tienen pueden llegar bastante lejos con un poquito de rodaje básicamente pero sí que hay un jugador por allí en la vuelta que puede llegar a ser medio interesante en este caso para Lakers ¿por qué? porque en este caso está Chris Paul en la ecuación y comenta en este caso Mark Stein que sí que sí los Clippers terminan cortando a Chris Paul terminan cortando a Chris Paul bueno Lakers sería una opción bastante viable para Lakers en este caso para llevárselo por un contrato mínimo simplemente y ya está no está mal la verdad a ver Chris Paul lo que necesita a Lakers no ahora si te lo llevas a Chris Paul por un mínimo y la verdad que está muy bien o sea es un golazo no estaría nada pero que nada mal Chris Paul querrá ir a Lakers qué sé yo vayan a saber siempre se habla mucho de Lakers obviamente pero Mark Stein en este caso es un insider que a mí me da una cierta confianza en este aspecto el problema para Lakers en este caso el problema para Lakers en este caso es que pareciera que Wizards no quiere al fin y al cabo regalar a Chris Paul o sea no está en la mente de Wizards cortarlo porque claro vos cortas un jugador y no ganas nada hay que decir que no gana nada en este caso ni siquiera se ahorraría mucho dinero capaz que se ahorraría porque a ver el salario de Chris Paul para esta próxima temporada ya está garantizado tuvo Phoenix que garantizar el traspaso de Chris Paul perdón el contrato de Chris Paul para poder traspasarlo si no no podía traspasarlo sin garantizarle todo su contrato entonces claro Phoenix a ver corta a Chris Paul y que gana y se va a ahorrar unos millones si se va a ahorrar 3 millones de dólares la verdad que para los dueños multimillonarios del equipo de Wizard ganar o no 3 millones de dólares la verdad que no tiene ningún sentido entonces hay gente dentro de lo que es la franquicia dentro de lo que es el equipo de Washington Wizard que les gustaría quedarse que les gustaría quedarse que trabajaría con el equipo de Wizards en este caso y que quizás no estaría mal porque a ver Wizards pareciera que quieren ahora en el próximo draft un base y además Wizards el año pasado también draftearon a Johnny Davis que es otro base por lo que no estaría mal tener a Chris Paul ahí en la vuelta de mentor el tema es que vaya uno a saber también si Chris Paul quiere hacer eso seguramente que no seguramente que no hay que decir también que Chris Paul tiene el contrato del año que viene sin garantizar si se mueve un poco por ahí Wizards si se lo garantiza y puede cambiar la cuestión o sea todo es conversable pero hay gente dentro de la organización del equipo de Wizards que le gustaría quedárselo si no se da un traspaso digamos le gustaría quedárselo la cuestión es que un traspaso es viable ¿por qué? ¿por qué es viable? porque según comenta en este caso Chris Hines los Wizards lo que buscan más que nada es un traspaso obvio para llevarse algo de por medio cortarlo no tiene sentido no al menos en primera instancia y los Clippers quieren a Chris Paul de vuelta si se da un traspaso los Clippers quieren a Chris Paul de vuelta y claramente los Clippers tienen como para llevarse a Chris Paul de vuelta es la realidad Clippers te puede dar en este caso a un Marcus Morris por decir algo y a un que se yo Amir Coffey y alguna segunda ronda y por lo menos te llevas a Coffey que es medio joven y te llevas una segunda ronda eso es mucho mejor que cortarlo y realmente si lo que te dan en materia de saleros es un pelín menor digamos a lo que te llevas estarías ahorrando igualmente igual que si lo cortaras entonces para Phoenix obvia perdón para Wizard se me hace muy difícil ver a Chris Paul en la foto y no decir Phoenix perdón para Wizard sería en este caso mucho mejor obviamente traspasarlo y recibir algo por lo menos que después al menos ves capaz que te llevas a Marcus Morris y a una cosita más y capaz que en febrero lo vuelves a traspasar y lo que sea y capaz que te llevas algo más todavía por lo menos como para seguir construyendo que además son contratos que terminan también tampoco estarías ahogándote en cuestiones o algo por el estilo capaz que quieren mandar de vuelta a Landry Jammett en este caso al equipo de Clippers que tiene un contrato de algunos años más y traerse a Covington por ejemplo que es expiring y lo podés mover a otro equipo vaya una a saber pero realmente la opción lógica para Wizard no es cortar a Chris Paul esa es la última instancia que podría llegar a darse sí la verdad que también podría llegar a darse pero primero van a evaluar diferentes alternativas en este sentido por otra parte se espera también que Tobias Harris saliendo un poquito de la cuestión esté fuera del equipo de Philadelphia 76ers cuando empiece la próxima temporada se comenta que bueno hay mucho run run respecto a que Philadelphia está ofreciendo muchísimo a Tobias y que lo más probable es que Tobias termine saliendo del equipo más pronto que tarde es otro nombre a tener muy pero que muy en cuenta veremos qué opciones hay por Tobias qué ofertas pueden haber por Tobias es un buen jugador tiene un contrato tóxico la verdad pero es un contrato que ya está terminando también por lo que tampoco es que es imposible de traspasar algo por el estilo no tiene muchos años por contrato por delante no tiene cláusula no traspaso tampoco por lo que lo podés mover realmente hay alguien que te puede llegar a dar algo y buscar por ahí si sos Philadelphia alguna que otra alternativa allí en la vuelta veremos a ver qué termina pasando con Tobias no creo que le falten demasiados pretendientes no creo que le sobren tampoco pero seguro que algún equipo que se lo quiera llevar puede llegar a ver claramente que puede llegar a ver veremos a ver qué termina pasando por otro lado hay que hablar un poquito de Dallas Dallas está interesado en Grant Williams y Harrison Barnes interesante esto son dos nombres muy importantes realmente Grant Williams y Harrison Barnes son dos nombres que le vendrían muy bien al equipo de Dallas Harrison Barnes ya jugó en Dallas no me acuerdo en qué año 2017 creo por allí más o menos lo hizo más o menos también la verdad pero Harrison Barnes es el típico 3-ID que le vendría muy bien al equipo de Dallas y la verdad es que Grant Williams también no sé yo del todo cómo van a ser para llevarse a estos jugadores o a alguno de estos jugadores algún traspaso buscar alguna alternativa en el mercado digamos pero son jugadores que interesan al equipo de Dallas y que podrían echarle ojo tiene sentido la verdad para lo que uno puede llegar a prever que Dallas puede ir a buscar son dos jugadores que tienen relativamente bastante bastante sentido por otra parte en este caso en Warriors parece según comenta Mike Scotto de Hobbs Hype que es muy probable muy probable que el equipo de Golden State Warriors se quede sin Di Vincenzo de cara a la próxima temporada cosa bastante obvia bastante lógica y que esperábamos más o menos no es ninguna sorpresa no es ninguna novedad podríamos llegar a decir muy probablemente va a declinar esa opción de jugador que tiene de 4,7 millones y la verdad es que Warriors igualmente no tiene mucho más para ofrecerle lo máximo que le puede ofrecer a Warriors son 5 millones por ahí más o menos de cara a la próxima temporada y se espera después de un año que no fue malo Di Vincenzo la verdad jugó relativamente bien se espera que tenga algunas oportunidades mejores que esa yo creo que Di Vincenzo es un jugador que tranquilamente puede ganar no sé 8 millones al año 10 millones al año 12 le dará a alguien capaz que no pero ya con que gane 8 fíjense ustedes o con que gane 10 es más del doble si gana 10 es más del doble de lo que ganaría en Warriors por lo que obviamente obviamente que eso repercute muchísimo ¿no? está claro o estaba claro cuando Warriors se llevó a Di Vincenzo que era un regalo y que era una gran contratación y lo terminó siendo al fin y al cabo porque Di Vincenzo jugó muy bien pero es de esas cosas que te salen un año y que te salen una vez digamos pero que sabíamos estaba clarísimo siempre estuvo clarísimo que lo de Di Vincenzo por Warriors era un pasaje muy cortito digamos no iba a durar demasiado así que bueno va por ahí la cuestión veremos cómo hace Warriors para suplir finalmente a Di Vincenzo que bueno ahora con la llegada de Gary Payton segundo más o menos ahí ese rol lo tiene ¿no? porque en el año pasado también o sea cuando traen a Di Vincenzo es en gran parte porque se iba en este caso a Gary Payton segundo lo trajeron como para en cierta forma suplir esa carencia pero ahora que volvió Gary bueno más o menos están bien ahí si tenés a Steph si tenés a Clay si tenés a Di Vincenzo si tenés a Jordan Poole si tenés a Mose Mody que a ver si juega un poquito más esta vez no sé si se quedará Tai Jerome quizás lo que sea bueno tenés ya 5 o 6 jugadores por ahí que pueden ser medio decentes como para estar en esa posición y cubrir esas alternativas después necesitará si alguna que otra cosa Warriors por ahí pero más o menos bien van a estar creo yo de todas formas pero es una pena no deja de ser una pena igualmente para Warriors perder a un jugador de este nivel y de esta categoría y que lo hizo bastante bien en la temporada por otra parte se espera que Bamblet gane un dinero importante dicen que Bamblet espera que les paguen por lo menos 30 millones y es lo que se espera y realmente es probable que se termine dando ¿por qué? porque no hay muchos bases en la agencia libre tampoco la verdad a ver está Irving que se va a quedar en Dallas 99,9% está Harden que o se queda en Filadelfia que es bastante probable también o se va a Houston si se queda si se queda en Filadelfia finalmente Houston va a tener mucho espacio salarial y algunos otros equipos también van a tener mucho espacio salarial y la verdad es que Bamblet es de los mejorcitos claramente es de los mejorcitos que hay en la agencia libre sin duda alguna en materia de bases de perimetrales en general por lo que uno espera que por más que suene mucho yo entiendo que 30 millones que decís Bamblet 30 millones es un montón sí es un montón pero la verdad es que a veces hay que saber caer en el lugar indicado en el momento indicado así como no sé jugadores como Luol Deng en su momento se llevó un contrato de una locura que le dio Laker allá por el 2016 no sé D'Angelo Russell por ejemplo cuando llega a Warriors se llevó un contrato máximo uno dice D'Angelo Russell ganando 30 y pico millones que es esto una locura bueno a veces pasa tenés que tener esa suerte y yo creo que Bamblet cayó justo o sea cayó en una agencia libre en la que no hay mucha cosa en la que hay muchos equipos que tienen muchos espacios salarial y seguramente se termine llevando no sé si será de más de 30 millones al año o algo por el estilo pero no me sorprendería nada que sea un 110x4 un 115x4 un 120x4 que un 120x4 no estaríamos hablando de 30 millones al año en su primer año arrancaría más o menos en 26-27 millones el primer contrato pero por ahí andaría y no sería para nada loco la verdad ver a Bamblet ganando algo de esa índole otra opción obviamente es que se termine quedando en Toronto pero habrá que ver qué pasa con Toronto la cuestión con Toronto es la siguiente muchas fuentes obviamente general managers de otros equipos han dicho que los Raptors son súper frustrantes de tratar o sea pareciera que son una especie de no sé de Danny Ainge en cierta medida o una cosa así parece que realmente te piden y es lo que realmente sabemos también porque lo hemos visto con el caso Anunobi con otros casos es como que Toronto para darte un jugador nada que ver con Wizards no Toronto te tiene que robar o sea Toronto te tiene que sacar absolutamente todo para que le des un jugador querés Anunobi perfecto te damos Anunobi ahora sí cuatro primeras rondas como para empezar a hablar ahí nos sentamos a negociar por lo menos y ahí para arriba entonces claro los otros equipos dicen bueno es bueno ahí me gusta Anunobi es bueno pero tampoco tampoco así con Siakam un poco lo mismo Bamblet bueno habrá que ver pero sí que es cierto que uno de los equipos que podrían destrabar un poquitito el mercado que podrían haberlo hecho era Toronto justamente y bueno Toronto ya hace meses que sigue siendo un equipo bastante bastante duro de tratar veremos finalmente que hacen estas son semanas claves para Toronto y la noche del draft yo creo que va a ser una noche muy clave también para Toronto a ver si eligen algo a ver si traspasan si suben en el draft si bajan si buscan algo si traspasan algo veremos a ver que sucede pero es una cuestión muy pero que muy a tener en cuenta por otro lado hablando un poquito también del draft Scott Henderson y Brandon Miller tendrán sus respectivos sus respectivos trabajos con el equipo de Charlotte Hornets mañana sus segundos trabajos ya estuvieron entrenando con el equipo estuvieron con el equipo la semana anterior van a hacerlo de vuelta Hornets sigue teniendo dudas al respecto sigue teniendo dudas al respecto a ver la situación es la siguiente según lo que comenta según lo que comentan fuentes digamos medio ligadas al equipo de Charlotte que esto es importantísimo porque esto repercute para todo el mundo repercute para Blazers repercute para todos aquellos equipos que quieren hacer un traspaso por esos picks 2 y 3 lo que sea la cuestión es la siguiente parece que Brandon Miller cuando entrenó con el equipo de Charlotte les gustó pero les gustó más o menos que Scott Henderson lo hizo mucho mejor y que Scott Henderson entrenó muy duro dejó todo le puso mucho entusiasmo a la cuestión y eso en Hornets gustó mucho la cuestión en Hornets es que siguen sin ver claro el fit entre Scott Henderson y la Melo Ball no lo ven claro y por otra parte ven en Brandon Miller un jugador bastante alto porque mide 6'7 6'8 más o menos un jugador bastante bastante alto que defiende muy bien que hace un poco de todo que tira bastante bien lo ven como un jugador completo que tiene buen manejo de la pelota es una especie de Paul George algo por el estilo es una especie hasta incluso un poquito más veremos a ver porque después obviamente el tiempo dirá capaz que es un fiasco capaz que es un jugadorazo mil veces mejor que Paul George veremos ¿no? porque eso nunca se sabe estamos hablando de potenciales pero lo ven como un jugador digamos medio especial porque es cierto no hay muchos jugadores tan altos que manejen muy bien la pelota tiran bien hacen un poquito de todo pasan bien hacen de todo la verdad que es el prototipo de jugador digamos ideal para cualquier equipo un alero super mega hiper versátil entonces bueno tienen esa duda pero claro Henderson por otro lado ha jugado mejor cuando han entrenado ha jugado mejor lo ha hecho mejor ha dejado mejor sensación etc 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 así que bueno querrán en el día de mañana hacer otra otra prueba a ver si se terminan decidiendo en dicha prueba va a estar Michael Jordan por mucho que ya haya vendido la franquicia y para finalizar el video hablar del Williams se ha retirado en el día de hoy Luke Williams tres veces sexto hombre del año y la verdad es que líder de todos los tiempos en la NBA en anotación desde el banco probablemente con todo el cariño al respeto a Manu Ginobili seguramente y a Jamal Crawford seguramente para mi gusto Luke Williams es el mejor sexto hombre de la historia de la NBA jugador totalmente revolucionario desde el banco que la verdad te daba vuelto un partido de una manera brutal a decir verdad jugador espectacular que bueno se retira lamentablemente se retira de la NBA ya obviamente no venía jugando ni nada pero ahora es oficial finalmente se termina retirando así que bueno ojalá que tenga mucha suerte en su vida de aquí en más ya lo hemos visto por ahí comentando algunas cuestioncitas alguna cosa por allí ojalá que tenga mucha suerte en su vida de aquí en adelante así que bueno hasta aquí el video de noticias del día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos y nos vemos